su invitación a salva invitación salva no te tengo motes puestos en el único sin motes como te quiere que tenemos como que es un mote a donde te puedo poner te puedo poner un apodo en el formato para mí es mister ego mario yo para esta gente no sé lo que soy creo que soy tu parte voy a ponerme las que pichita como me llamo en la piel está no pero hay que ponerte un mote a distinto y los nombres que tengo puesto escucha escucha escúchame ss 19 20 que no perdón mira si los nombres que tengo puestos también a david de autobús al mario le tengo mariano le tengo carmán al burl y tengo rapero me de leer de una cpu al anto maricón y a daisy y a la deis y maricona el que lo de ss 15 20 sí no teorizan man 15 sama el 29 bueno a ver el 20 es que primero me puse el 20 información detallada ese es el 14 ss 15 20 que cojones es una orden al baile este que es algo que es algo que es algo algo existe es ese que un c20 existe es ese 20 un coche acá de que tengo que poner la música con coche y a pp c u 15 20 cpu voy a ponerme lo de grex pero me voy a poner al héroe eeeh como audio con licencia silenciado yo no tengo ninguna canción con yo no tengo canciones con licencia a ver ponese alguna a bailar alguna mierda esa que tenga licencia yo no tengo ninguno yo no tengo ninguno yo no te voy a dejar de bailar a mi no se me escucha dale dale otra vez yo estoy ya vale falta sal que esta entrando no big popa es verdad que eso es big popa cuanto valia a ver sal la te voy a poner de de grex esta la tienda ya la han quitado no 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 esta la tienda esta la tienda ah yo pensé que la ha quitado ya pues yo tambien pero puede que no es que puso en el directo de ayer que era el ultimo algo gracioso yo todos los motos que pongo son de rapero y a mi me pone mister de rapero legendario rapero legendario me pone mister ego que te pongo bueno mister ego respeto a mister ego que ves todos mis directos natos a ver salva que te pongo eh eh DPP mira a todo por culo DPP tal cual DPP si en mayúscula se lo he puesto en mayúscula por el el mejor de sus car carvan a ver si esto es muy gracioso es que no me dijiste ninguno ya ya pero viene igual es que ve al salva voy a poner el salvador martín no tío DPP DPP que este del PP del PP te voy a poner del PP no te voy a poner del PP de 16 ahora ten una canción lo he visto tout estemos invitación de grupo enviada a del PP montFinraszam Es verdad que tú no utilices Instagram Ya no utilizo Instagram Del PP se ha unido tu grupo Ahora te envío Una canción, anda Instante Feminacismo Que Sarah Connor valga más que el T-800 De Ver En verdad es porque tiene cambios Es una broma, ¿vale? Tiene cambios, ¿vale? Tiene modificaciones Mira el link que te he enviado La kit de Zoom Lo veo luego porque es un directo, ¿sabes? Agustín Tapia 123 Hola, me encantó Míralo en el móvil Gracias Salva Máquina Voy a poner el móvil a cargar Ah, perfecto Y el que no tengo tu texto abierto, ¿vale? Agustín Tapia Me están ya rayando estos dos con la mierda La canzoncita de... ¿Quién falta por darla, listo? Seguro que está escuchando la canción Arroro es una canta de toros Te ganaste mi follow Gracias, tío Te agradezco Un abrazo, tío ¿Puedo hablar? Es que he subido a un dos seguidores Gracias Un besito en el hombro derecho Bueno, cuando quieras Le dais a empezar Falta Salva, ¿no? No, estoy yo, estoy dentro, ¿eh? Puedo ir esperando a que Salva a él Esté listo ¿Puedo jugar? Ah, es verdad que me voy a darse ángulo Me ha dicho el chat que sí se puede unir ¿Lo metemos? ¿Quién, quién, quién? Uno del chat No, no lo conozco Vale, meteré Por mí Sí o no, ahí me da igual Joder Mételo, metro Si no, entramos nosotros y otro día juego con él ¿Pero es de Play o de PC? No sé Bueno, da igual, entramos nosotros y otro día... O sea, a todo esto, Mario Deja abierta la Play En el siguiente directo si quieres poder... ¿Qué? Has dejado abierta la Play Pero estás jugando en el ordenador Es de Play A ver Te agrego después, ¿vale? Piensa ¿Qué es lo que se ve encima a lo de mi nombre? Un PC ¿Pues eso yo? ¿De acuerdo en PC? Pues eso Hijo de puta ¿Pero estás en el grupo de Play? Sí Pero no escuchas el volumen del juego ¿Pero escuchas el volumen del juego? Ah, vale Ya está que me canso Ah, vale A ver, ¿dónde está mi papá? Aquí está el de David Para encontrarlo Es que cada vez más difícil, hermano ¿Qué cojones? A ver Porque hay un campo de fútbol aquí Porque hay un torneo de 4-4 Un fútbol, hermano Un fútbol Gracias por el follow, Agustín Te agradezco Ese follow A la esquina Tío, ¿dónde está mi mapa? Cristiano Gonaro Cristiano Gonaro Hostia, ha entrado Ha entrado un mapa Creo que ha entrado el mío, ¿eh? Sin querer Sí, sí Saca el puerta, saca el puerta, ¿eh? Saca el puerta A ver A ver Y ahora me manda pa' acá, tío No, no, no Este, aquí Tenéis que venir aquí ¿A dónde es? ¿Qué punto estoy? Le he marcado Isla templada 1 o no? Cuadrícula de isla Pongo el de castillo, ¿no? Venga, mire Mare, ponla aquí, hijo de puta ¿Qué es del castillo o del yate? Me da igual Me da igual Ah, no, que esto es el banquillo Yo creo que es la portería Le he marcado aquí, ¿vale? Lo mismo es el banquillo Que la portería, a ver A ver si carga Ahí está Creo que es este mapa, ¿eh? Sí, es No carguéis nada Hasta que empiece Memoria usada ¿Dónde era? ¿Estamos a los 5? No, todavía no ¿Qué falta? No, falta Jesús Que te viene entrado Que no Y Mario tampoco Cabrones, deja de jugar Rocker League Que Mario, pero una pelota de fútbol Y gigante de Rocker League Pelota Salva, no te cargue nada Por si acaso No, si no me estoy cargando nada Por si acaso Que esto después en el juego afecta A ver Ahora mismo ¿Qué? Estamos a los 5 ya, ¿no? Estamos a los 5 Venga, vámonos Tú, tú, tú Que voy por debajo del mapa Sí, sí, eso Es normal A ver Ibles Suerte, putas ¿O no? Yo, menos mal que ya me sé dónde está el cofre en este mapa A mí todavía me cuesta Y mira que lo creo He jugado tanto en este mapa contigo Y hemos jugado un montón ya aquí Este mapa es súper mítico Este es el mapa Deberíamos de crear otro con distintos edificios Pero que sea con armas voladas y tal Que son los guapos A ver Encima que te he hecho locura Con el ven A ver Espérate Si me estaba echando yo también Que susto más pegado Capullo Eso sí Tienes que poner la opción De que no De que no se quiten las armas cuando mueres ¿Sabes? Porque se nos come Si, si Que se quite Si lo mata Te lleva a los suyos Que coño Tienes que Equip inventor y true Claro tío Y si lo mata Tienes derecho a ganarte Su francoteco A ver Pero aquí hay que Salva Aquí hay que matar gente O sea Entre nosotros Eso lo sé Pero cuando Cuando veas a alguien Le dispara Cuando quiera Cuando quiera Ah vale Es que me encontré Y el primero que llega Cinco kills Gana Creo Lo que pasa es que Es al empate A ver ¿Quién es el tonto Ese de la esquina de Greve? O fake o Mario Yo creo que es el Mario Bueno No Que va tío Si es que va El puto Mario Va con la mierda Del lanzacoete Tío Que eso es Un asco Joder macho No Hay Las carretas diarias Del gran turismo 113 metros De noxcoo Dios Del laca El Mario No folla A todos juntos Si me permite Déjame ver Como coja el Franco No fue a estos juntos Está claro No que va Eso no vale Es que me han dado Escopeta Es que yo me cago Tú me disparas Pues yo también Que tampoco se me da También No El francotirador No Que va A Mario realmente No tanto Los cofres se regeneran No para nada Para nada No que no Que no Que coña Que el dice Es verdad Que hace Que estoy haciendo Joder mierda de luz ¿En serio tengo que salir con esto? Es que no hay No hay suficientes cofres Como para decir Hostia Hay 4 3 por edificio Me cago en el Puto lanzamiento O sea Hay 24 cofres Creo Y me hizo daño El cabrón Me cago en la puta Y me viene el otro Por detrás Hijo de puta Mira No sabe No sé Cómo me he salvado De esa Se me da mi mierda De fútiles Venga Eso no vale Hola Hola Este es de Frezys Pero este tío ¿Quién es? La mierda Coño Estas explosiones Ay la puta Me cago en los muertos Me cago en la puta Hermano He caído Y ya me están disparando Todos Es que el Mario Me da mucho miedo El Mario Puede quedar ahí Toda la partida Que va a ganar Uy Encima te duro Gracias La verdad es que me he equivocado De foto Me cago en la puta Tío Joder Ya tenés que venir El tonto de PC Ya tenés que venir El tontito del PC Es que me haces Un gole A ver dónde Mando Lo sabéis Igual Este fusil es una porquería Juegas en PC con mando Tío Es que eres Qué quiere Tío Es una tontería Estos dónde están Llevas mucho tiempo Con Dios Ya Si me lo he encontrado yo Jajaja A un cabrón ¿Sabes? A un cabrón Increíble Lo que pasa es que yo voy a girar Para ti Jajaja Te he visto hijo de puta Te he encontrado Es que te he encontrado Hijo de puta Y me lo ha hecho Es que voy a girar Para ti Ah pues muy bien Va, 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 va Que hablas que no te he hecho daño Te con el lanzacohetes Esto es una gilipollez ¿Cuántas había hecho? Nadie aún Tío, nadie aún Yo me he hecho tres Yo me he hecho tres, creo ¿What? Vale, ahora voy a ir más relajado Me ha gustado mucho La partida por la parte Si tú me has sobrado, Mario, cabrón Si eres el triple mejor Ahora voy a ir más relajado Más relajado En vez de ser 8 a kill Hace 7 No, va a coger franco tirador Y se va a quedar No, si veis solamente a franco Vale, me parece Ay Como tú quieres Va a ganar igualmente Vosotros vais ahí con escopete Con fusil Yo vine a ver que con franco tirador Va a ganar igualmente Te he oído decir Pero bueno Con mucho daño, eh Con la puta Que mierda, tío No te ha matado ni para atrás Literal Ah, venga ya, tío No me moleréis ¡Cobarde! Ah, vale Yo me acuerdo dónde estaba Sal de ahí Piso No, coño Que... Que Fortunal Ha cogido la manía de... De intentar comerse la sobra Deja de su madre Yo tengo un problema Yo tengo un problema Con este mapa Es que como el material Se consigue tan fácil Me creo que tengo infinito Me cago en tu parada Claro Y en verdad tengo... Y en verdad tengo 0 No, no Ahí me pasa Está guapo Está guapo Salve, está guapo Concho Esto que cojones Vale Vale Sí, gire pa' 10 Olé No, si quieres te dejo ahí vivir No tengo arma, eh No tengo arma, lo digo No tengo arma Yo estoy recogiendo mil luthers Digo, no tengo arma Y ahí Pero no te estoy disparando Con arma Digo, me cago en tu puñetera madre Me tiene la noche Vamos, todos los huevos que tiene hoy Digo, digo, digo ¿Te imaginas? No ¿Quién tiene el lanzacohete, tío? Servido Y yo no encuentro ni un arma, tío Qué asco Cuanta que no hay cofre, eh Hijo de puta Cómo me bloquea Mirad, y aquí no estoy al arco, ¿no? Por casualidad Me cago en la puta No me lo esperaba, goño Estaba ahí arriba Y de repente A tomar por culo Mira, ya, te voy a poner el ajo de... Que es reclamación, eh Y un cofre, tío Pero si hay 24 cofres Yo me cuento Te lo he encontrado y uno todavía No tengo arma Ahora hay móvil sin arma Ven, ven, ven conmigo Ven, ven, ven Ah, hostia Esta es móvil Esta es tú, qué guapa Pero si tienes uno detrás, cabrón Hostia, ahora me está soltando a arma del cofre Esta torre no era Vale, me acabo de dar cuenta de una cosa Que no sé cuánto tiempo llevará ¿El qué? Y es Que venga sin batería en la cama O sea, en el móvil Ah, vale No sé cuánto tiempo lleva Bueno, ahí tienes Si tenías uno detrás, cabrón Si yo me loot, hijo de puta Vale, ahora voy Con posiblemente sea Mi arma favorita Y la que mejor se me da Mira Claro, como que me la has robado Hijo de la gran puta A ver, aquí puede robar A ver, aquí la mire Mira, yo no tengo nada que ver aquí ¿Este quién es? ¿Qué pasa? Que yo pide support, tío Me han robado las armas Vamos a ver Ah, es que no ha salido Vamos, me han dado los otakus Sí Que ahí ya coge mis armas Mis armas Y Jesús ha llegado Y ha dicho Popa Pero literalmente No O sea, ¿tú qué tienes? Me cago en la puta madre Que parió, tío ¿Tú qué tienes? Dame una arma La que sea Me da igual Literalmente voy a ir solo al sniper Joder, que este es Mario Mierda Pero cabrón Que tiene tres cofers Por cada Por cada casa Me cago en la puta Lanzacohete, tío Gracias A ver Adiós, muy buena Y yo me iba por Jesús Jesús Dígame Hermano Mario Déjame caer Mira, David Te doy un arma Pero con una condición No, eso no es Que arco me lo deje Mierda Mira, que te diga mirar Literal Que me da bien Esa es la única Personas a las que le gusta el arco Es el único arco Y la única Igual, este me da bien Que te diga mirar Que te diga mirar Hola ¿Dónde está Jesús? Ahí no tengo arma Tiene castillo Castillo No tengo arma Y en cualquier momento Mario me puede dar un francazo Te veo Suelta Espérate Te voy a dar este ¿Quién está lanzando? Sí, Mario, ¿verdad? ¿Quién es Mario? Vos sonro, boludo Y yo, tú que eres tonto Me suelta la peor arma de todas Que es el fusil este que tiene Hombre, el arco no te iba a soltar Porque está sonando el cofre y está abierto Ya Ah, pero aunque este juego Porque este juego no tiene bugs Me quedo algo en la puta Joder, tantos abiertos aquí Mierda Ah, es verdad que no tengo materia Tengo que subsistir A base de ir a pie A ver ¿Está molado o qué? Pa, 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 pa ¡Para, pa, pa, pa! ¡Hijo de puta, que mal agua! Tregua Tregua para curarse Literal Salva tus cosas Siguen ahí, vale Vale, un toquecito Algo, algo Literalmente el clave está en que yo dispare Y si fallo es el momento Mierda ¿Cómo no me ha dado? No lo sé No te lo hago a ti mismo No tengo mucha fe, pero bueno Si, gilipollas, si, gilipollas, si, gilipollas, si, gilipollas Se está atazado así, güey Muy cerca, muy cerca, muy cerca Ay, que no tengo materia Me cago en los muertos Puto lanzaco, eh, te guío No era el buen de Grefg A ver si me da tiempo Salva, no me obligue a hacerlo otra vez Salva Vale Vamos Vamos Jujuuu Sebio, pero que mente está disparado Toma hijo de puta Y el lanzagüete es por a mi Creo que yo también sé dónde está. ¿Dónde está? Mi lanzacohetes, ¿dónde está? Sí, te lo robo, porque no me mató otra vez con él. ¿Qué hago, tío? No sé construir. Soy un noname de mierda, tío. Yo que sabía dónde estaba. Coño, Mario, ¿sabes? Sí, soy loco que sabía dónde estaba. Porque otro lado no, ¿sabes? ¿Cómo que sin mira por la cara? No, ha sido sin mira. Ha sido un quizgo. No se lo habrá hecho tan rápido que contará como sin mira. ¡Ladrón! ¡Hijo de puta! ¡Joder, qué lento recarga esa mierda, tío! Concho, de verdad, tío. ¡Qué puto asco! ¡Uy, que se puede! Hermano. Eh, venga, Paco. ¿Cómo? Vaya tío, tío. Vaya tío, tío. Vaya tío, tío. ¡Uh! Vaya tío, tío. ¡Qué lento recargar las almas o es cosa mía? Dios, no estás citado en la minigun de los huevos, tío. Gua. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado, coño? Joder, qué puntería más asquerosa que tengo, loco. ¡Ah, venga ya! Ha terminado. Joder. Tú estás entretenido, eh. ¿Has ganado tú? Sí, porque yo estaba haciendo la última no-scoop, tío. Yo he hecho cuatro. Es el que no sale, eh. De la esquina. Jesús está vivo. Jesús, cabrón. Es una zona. Aparece en toda la partida, eh. Para robar y nada. Yo no lo he visto, eh. Yo lo he visto, eh. Yo lo he visto una vez para decirle dónde había armas y ya está. Literal, eh. No, no lo he visto más. Yo le vi una vez, me robó el arma y luego me lo cargó. Tradicionalmente, puedes hacerlo cargar así. No, no lo he visto más. Yo le vi una vez, me robó el arma y luego me lo cargó. Un 75. Desector. Yo no dije nunca que no lo iba a matar, eh. Voy a echarme esta última ya. Y me voy. Y yo, maricón. No, yo me voy a echar la otra porque... No, yo me voy a echar la otra porque... No, porque... No pon, nada. Son maricones Son las 4 Las 4 nomás Bueno, para ti que no duerme Oye, colgado estamos hechos Y a las 4 mañana vamos a dar un modo creativo a Fornite Me cago en el muerto Pero los peores los hay Yo estaba a las 6 Creo que no Uy Porque déjeme cambiar la dirección de la escalera Me toca la boya No sé, no sé construir El que está construyendo ahí cosas raras Eres tú, verdad, mira Vamos, no tengo materia Olé La P90 está rota A ver, ¿qué tienes aquí? Vale La escopeta pesada Hijo de puta Ya está robando el cabrón Si te mato Es de mi propiedad Jesús ha encontrado La torre buena No era esa Era la otra Mira, el cabrón ni espera Me dispara el tirón Es una rata aquí Yo me he robado todo el loot Vaya ratilla Roba no, tío Ni te mato Aquí no hay propiedad de nada Es de esa rata aquí Yo no me jodo Desde cero una sucia Es rata ¿Ves por qué te digo Que tienes que poner El Keep Inventory Tío, pongo un mapa Y lo pongo No, no es tan difícil Pero el que te haya hecho el mapa Eres tú, cobre Por eso Pero es que yo no quiero poner Joder Que liada hay aquí Vaya liada De hecho Un momento No sé cómo me ha hecho No sé cómo me ha hecho Pero no sé cómo he llegado Porque me he caído Como en 400 veces Porque te En verdad lo he hecho bien No sé por qué busco No tengo materia Me cago Y los muertos Me he encargado personalmente De tener ¿Quién me dispara ahora? Es de su, ¿verdad? Todos Ya ve Vamos a salvar Vamos a salvar Coño, pa uno que me cargo A ver ¿De verdad me tiene que estar dando todo? Me cago a los muertos, tío Así o que Al menos una parece que se pone, ¿sabes? Hombre, eso está bien, coño Que te cubres Espera, iráte un segundito Tienes que ir poco a poco, ¿sabes? Eso jugando Espera, ahora Dios, qué puto lío Lo que me va a costar acostumbr Te lo dejo abierto Eso es muy rápido Eso es muy rápido pa' mí, tío Te lo dejo abierto Te lo dejo abierto Sí, sí, es que este hijo de puto va a foñar No, no es por Mario Sino es porque me subió la sensibilidad Ah, mío, qué sensibilidad te lo ha puesto Me lo puse a 3 Pero va muy rápido pa' mí, tío A 3 A 3 A 3 es rápido Pa' mí sí, cabrón ¿Sabes? Bro, yo juego a 8 Pero cabrón, pero por qué Yo lo tengo en 8 también Lo cambié el otro día Ah, si no hay nada Yo quiero comprobarme un momento Salva, ¿ha sido tú el que ha caído aquí? Salva Sí, sí, sí Ahí, aquí abajo, aquí abajo ¿Ah, es aquí? Ah Pensaba que era el otro Vale Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Llame yo, llame yo, llame yo Vale, no te voy a matar, hostia No, no, lo digo por el otro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ni idea Que Ah, que aquí Me caigo en la puta Me caigo en la puta Esa que era mía, tío Eso sí, cuidado Por favor, donde la que Tú me estoy rayando Hijo de puta Pero dejadme salir, tío Venga, hombre Anda que yo también Yendo a Fusil Uy, uy, el gallo Uy, el gallo Sí, sí Se está haciendo mayor Madre mía Madre mía Madre mía Vale, eso es lo aviso Mario, lo tengo en el arco, eh Te lo digo nada más No sabe ni cómo ha hecho No sé ni cómo la he hecho Ha hecho el tiro de su vida Te lo he dicho El arco Único arma que me gusta Y se me da bien Y tanto caerle la vida Hijo de puta Que tira como metido Ya ve, hermano El puto Una vez me mató Pero súper humillante Me cogió el arco, tío Y me dio en toda la cara ¿Qué? No, no Venga ya, tío Me voy Esta partida es surrealista, bro No No, tío No, no, no No, no No sé qué está pasando Alguien me ha quitado el arco, ¿verdad? Yo no Vale, ha sido Mario Ah, joder, Mario Ah, no está aquí Espérate ¿Qué sabío? Ah, ya hacía yo Por lo que parezco buenísimo Y todo Vamos, dale, anda Vámonos, anda No, coño, dale ¿Qué? ¿Quieres que acabe el trabajo o qué? Sí, claro, obvio Dale No, no quería Lo juro No, pero pise Se acabó y ya está Lo que sé es que no me acuerdo dónde ha sido Ah, vaya Me toca la polla que nos edita las escales Bueno Puede ser lo más asqueroso No sé quién es el que ha dado con el franco Pero me cago en su Mira, yo seguro Que era el que venía con el bar Yo no soy Yo estoy abajo Cuando se me pone la puta escalera estoy abajo, tío Es que me toca la polla Una preguntita rápida La Skybase esta de aquí Si yo rompo esta escalera ¿Qué pasaría algo malo? Hombre Es preferible que no se rompa Yo no he sido He sido yo Bueno, no pasa nada Dios, hijo de puta Dios, hijo de puta Esto parece como un bombardero, Nancy Ayuda Pero por qué me he construido las escaleras a doblar No entiendo Lo que estoy a punto de hacer es un poquito De hijo de la gran puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, shit ¿Qué me dispara? Oh, tío Es que esta va muy a huevo, tío Hijo de puta No, le iban a la escopeta Mierda Necesito recargarlo Perfecto ¡Hostia, tío, tío, tío! ¡Wow! Me parece que me... Me paro a punta Me paro a punta Y de repente veo un punto rojo Viriéndose a mí ¡Jajajaja! 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 ¡David, David, por Dios! ¡Otra vez, David! ¡Otra vez! ¡No! Ojalá sabe el otro ahí ¡Buah! Ya la voy, ¿eh? Bueno ¡Joder! ¡Qué puto lío, loco! ¿Dónde es coño estar de aquí? ¿Por qué me lo vuelo por aquí? Este es puto Mario, tío ¡No me jodas! ¡Venga, hombre! ¿Quién coño me ha echado a mí? Vamos a ver Este es el de quien, ¿eh? ¡No! ¡No! Creo que afronto la rendición Con un paso firme, ¿eh? Mira, Jess Mira, Jess Madre de Jess La pichada te voy a decir La pichada te voy a decir Que me ha dejado 19 de vida, ¿vale? Ya, ya, ya Lo sé Si es que no sé Como en la segunda escopeta Te ha hecho 30 de vida, ¿no? Sí, sí Eso era un coraje Eso era un coraje, tío ¡Venga, venga! ¡Pobre salva, tío! ¡Le acabo de picar! ¿Tú y yo qué tenemos hoy, Mario? No me digas que te he metido adentro ¡Ah! ¡Ea! ¡Homorcao! ¡Ah! Era el último suje Era el último suje Y ha ganado él De puta madre No pasa nada Pues, chiqui, guys Voy a charlar ya directo Porque... Ay, Dios ¿Sabes? No tengo cámara Pero bueno Vale, pues, gente Un placer Y muchísimas gracias a todo el mundo Adiós ¡Buenísimo! Coincido ¿Queréis despedir a ustedes? No, gracias Eso ya lo ha hecho Ya, eso Yo me desfiro así Eh... Seguidme en TKPW en Twitch ¡Ay, psst! Nos vemos, tío Pues, nada, tío Hasta luego ¡Yuuu! Vale Pregunta personal que tengo ¿Dónde coño? ¿Dónde coño estaba Jesús? Jesús escondido Como siempre Jesús dentro de la maquilla ¿Qué tiene la respuesta? En el castillo Abajo Claro En el castillo abajo Con un lanzacohete Y una minigán Y con el... Y con el... Y con el puto arco Que yo te aseguro Que tú ya estoy asimilando El filaco Que él me metió Y yo no me entiendo Bueno, no me voy ya Son las cuatro Venga Nos vemos, gente ¡Gracias!